¿Qué tal amigos? Buenos días, gracias por acompañarnos. Iniciamos este diálogo que realizamos todos los días con ustedes. Aquí, precisamente a través de RPC Radio, también en nuestras redes sociales, comentando la información, las noticias y dándoles a ustedes algunos hechos informativos de importancia y de actualidad. Le comentaba a los amigos en redes sociales ayer lunes, que el fin de semana tuve la oportunidad de conversar con una persona, un amigo nuestro, que labora en una institución del Estado, me reservo la institución, y que inició durante esta administración, que tiene 29, 30 días de estar bajo el liderazgo de Laurentino Cortizo. Y me comentaba sorprendido que al llegar al departamento que le toca liderar, se percata de que en la lista de funcionarios de dicho departamento, había 30 personas. Y cuando hace el inventario real de las personas que estaban en sus puestos, se percata que solo 14, 15, creo que fue que me dijo. O sea, prácticamente la mitad de las personas estaban en sus puestos, estaban laborando, y el resto nunca iba a laborar a esa oficina. ¿Cómo se llama esto, señoras y señores? Esto se llama botella, esto se llama garrafón. Simple y sencillamente, botella y garrafón. Pero a mí me extraña, botellas en el gobierno del señor Juan Carlos Varela, que se daba golpes de pecho, cada vez que estaba frente a una cámara o con un micrófono en la mano, diciendo que él era el hombre más honesto, más decente, más recto, más serio, de la bolita del mundo, amén, del planeta Tierra. ¿Botellas y garrafones en una institución del gobierno del hombre y la mujer que dijeron el 4 de mayo del 2014 que harían el mejor gobierno de la historia de la República de Panamá? No puede ser. Sí, pero sí es cierto. Y usted se imagina la cantidad de botellas, de garrafones, de tanques que hay o que hubo en distintas instituciones del Estado durante este gobierno del señor Juan Carlos Varela, que no se nos olvide más nunca el nombre de quien va a pasar a la historia y no tengo la menor duda como el peor presidente de la República de Panamá. Porque no tengo la menor duda, yo no creo que haya alguien que pueda hacerlo peor. Yo no creo que nazca alguien que pueda hacer algo peor que lo que pasó aquí durante cinco años, entre el 2014 y el 2019. ¡Wow! Yo no sé de dónde lo van a sacar. Verdaderamente no sé de dónde lo van a sacar para poder que haga algo peor, señoras y señores. Y no solo eso. Miren lo que denunció el ministro de Seguridad el pasado viernes al país. Una denuncia muy seria, una denuncia que tiene que ser investigada. El gobierno del señor Varela trajo a formar parte de vuelta a las instituciones de seguridad, llámese Policía Nacional. No sé si hay otras instituciones dentro de los organismos, de la Fuerza Pública, que está integrada por el Senan, el Senafrón y la Policía Nacional, a personas que estaban fuera de la institución hace años. Y en cuatro años lo fueron ascendiendo de capitán a mayor, de mayor, a subcomisionado, de subcomisionado a comisionado. Así, cuando estos ascensos se deben producir uno cada cuatro años cumpliendo con una serie de requisitos. Pero aquel requisito era ser amigo del círculo encabezado por el presidente de la República. Y estos decretos eran firmados por el propio presidente de la República, Juan Carlos Varela, y por los ministros de Seguridad. Recuerden ustedes que hubo tres ministros de Seguridad. El primero fue Rodolfo Aguilera, que se peleó con el viceministro y lo sacaron a los dos por esa pelea. Luego vino el ministro Alexis Betancur, que fue encargado y después lo designaron en su cargo, lo oficializaron y posteriormente trajeron a Jonathan del Rosario. Entonces, hay que ver quiénes fueron los responsables desde el Ministerio de Seguridad de firmar estos reintegros y luego ascensos en cuatro años y jubilaciones de personas que vinieron simple y sencillamente a ocupar estos cargos, ascender y luego jubilarse. Yo me pregunto, ¿esto no es un delito, señoras y señores? ¿Esto no tiene que ser sancionado? Entonces, yo creo que si ahí aparece la firma del presidente Varela haciendo uso de sus funciones y de uno de los tres ministros, esto tiene que ser investigado, procesado, condenado por la justicia panameña. Porque no puede ser. Y que se devuelva todo el dinero si esto no fue correcto. Que devuelvan el dinero, señoras y señores. Porque ya está bueno. Y me pregunto, ¿todo esto en un gobierno que se dijo sería el más honesto, el más transparente, el más decente, el más correcto de este país? Esto no puede ser. Esto no puede ser. Miren cómo hacían uso del poder en este país para ayudar a sus amiguitos y amigotes, señoras y señores. Verdaderamente que nosotros tenemos que ponerle un alto a esta situación y yo espero que el presidente de la República, Laurentino Cortizo, no le tiemble el puño, la mano, lo que usted quiera para hacer las cosas que tiene que hacer. Miren, yo también invito al actual gobierno a que revise todas las obras, eso no toma mucho tiempo, que fueron adjudicadas en el gobierno del presidente Juan Carlos Varela. Hay que revisar ese puente, cuarto puente sobre el canal de Panamá, hay que revisar ese precio, hay que revisar qué contiene, qué realmente es lo que se tiene planeado hacer allí, señoras y señores. O es que vamos a seguir la fiesta. porque aquí se cuestionó mucho las obras del gobierno del señor Ricardo Martinelli por parte del gobierno de Varela, pero los precios fueron prácticamente los mismos, el kilómetro de carretera y todo lo demás. Otro tema, la reunión ayer de la diputada Zulay Rodríguez con promotores y artistas panameños por el bendito proyecto este de artistas nacionales. Yo le voy a decir una cosa, yo no sé hasta cuándo nosotros en este país vamos a seguir perdiendo tiempo y cayendo en este tipo de bolas o cortinas de humo. No sé. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a seguir en esto? Yo quiero hacerle una pregunta a la gente inteligente y pensante de este país que no se deja manipular, porque si tú te dejas manipular ya tú en esta pregunta no entras. Si tú eres manipulable a un político o a lo que un político te diga camina por aquí, ven por acá, si el político se sube a una silla a aplaudirlo, si el político dice que la pared es verde pero la pared es negra tú lo aplaudes, esa gente no entra en esta pregunta. Yo le pregunto a usted en este preciso momento de la historia de este país que estamos viviendo, ¿usted cree que nosotros tenemos tiempo para estar hablando de cuántos discos debe ponerse en una emisora o cuánto debe pagársele a un artista por ley para subirse a una tarima si se presenta con un artista internacional? Me perdonan mis amigos artistas que también son panameños y también están viviendo la situación que vive el país, pero yo les pregunto, ¿ustedes creen que esto es importante en este momento? ¿ustedes creen que eso es prioridad en este momento? Se pregunto yo o es prioridad en este momento tratar de una u otra manera de reactivar la economía del país, porque si se reactiva la economía del país, los artistas panameños van a tener más oportunidades de realizar actividades en diferentes puntos del país, pero ¿de qué les vale a ustedes una ley que les diga que tienen que cobrar tanto y que su música tiene que ponerse por ley y no porque tú eres bueno, no porque tú vendes calidad y porque tú eres calidad, si aquí no hay plata para pagarle ni con ley ni sin ley. Explíquenme. Entonces, verdaderamente yo no entiendo, no entiendo por qué nosotros caemos en estas bolas de humo, en estas cortinas de humo que nos quieren vender. Yo creo que para el artista que es panameño y que es padre de familia y que es también parte de la sociedad de este país, hoy día lo más importante es que se reactiva la economía, es que haya seguridad para que en esas actividades donde ellos se presenten existan las condiciones necesarias y que no hayan problemas de seguridad. ese artista que también tiene hijos y que también se enferma y que también tiene problemas de salud, que exista una estructura de salud sólida donde pueda atenderse, que existan en la caja de seguro social las condiciones necesarias para que pueda jubilarse, que tengamos educación de calidad para que los hijos de esos artistas como los míos y los tuyos puedan acudir a una escuela pública y se les atienda como se les atiende a los hijos de los que están o a los hijos de los padres en escuelas particulares. Así se habla, señoras y señores. Que tengamos buenas carreteras, que tengamos una canasta básica económica y que haya no solo precios cómodos, sino también productos al alcance del pueblo panameño y no escasez de productos. De eso se trata, estimados amigos, señoras y señores, lo que les estoy planteando. En eso es que tenemos que estar heredándole a los panameños también a nuestros hijos y nietos, un país decente, un país honesto, un país correcto, no un país donde los diputados de la república no rinden cuentas. Hoy es el día 28, después que habló el señor, digo, que 28, 30, hoy es el día número 30 de este gobierno, de esta asamblea, mejor dicho, 30 días. Y yo me pregunto dónde están, dónde están los grandes diputados que defienden la transparencia y la democracia, que no le han abierto las puertas a la Contraloría para que vaya a realizar las auditorías, porque están encubriendo, la Junta Directiva está encubriendo todas las porquerías que se dieron durante la pasada administración, durante el pasado quinquenio de la asamblea. Por eso no quieren abrir las puertas para que Contraloría entre a hacer su trabajo. Ah, eso no, ¿verdad? Para eso no hacemos reuniones, para eso no invitamos a la sociedad civil, para eso no rofeamos en las redes sociales. No, eso no, eso es calladito. Hay que mantenerse calladito. De eso no hablemos, de eso no me pregunten y si me preguntan, digo, ah, no, ya, ya, eso es pasado, ya de eso no se hable. Es que hay que tener una cara dura, señoras y señores, pero la culpa de todo eso la tiene el pueblo panameño. El pueblo panameño que no ha tomado la decisión histórica de exigirle a la Asamblea Nacional de Diputados que rinda cuentas, porque esta asamblea todavía tiene gente allá adentro que formó parte de las partidas de Ricardo Martinelli. Esas partidas circuitales que se dieron a través o que se manejaron a través del MEF y que se metió el pan y que usaron juntas comunales y que fueron más de 400 millones de dólares. Ahí hay gente todavía de esa época, más los que salieron para la calle que no fueron reelectos. y ¿dónde están esas investigaciones? Pero a este país no le importa. Aquí estamos interesados ahora con los temas de moda, las remesas, migración y estamos interesados en que las emisoras pongan música de artistas panameños. Ya eso se nos olvidó, eso se nos olvidó, los más de 400 millones, todos los millones de dólares que se robaron de las planillas en la pasada administración, todo eso se olvidó, eso no es importante. Y por eso es que nos tienen así, mañana, les repito, nos traerán otro proyecto o anteproyecto para entretenernos y nosotros seguimos entretenidos. Pues, juega, aplausos, aplausos, seguimos aplaudiendo y ellos siguen jugando con nosotros porque nosotros somos así, señoras y señores, porque somos así. Estamos, nos tienen entretenidos porque ya nos conocen, nos tomaron la medida y por acá les informo el ministro de Economía y Finanzas Héctor Alexander Alexander advirtió la implementación de un plan que incluye la reducción de gastos en las planillas de todas las instituciones del Estado. Alexander acudió a la sesión de instalación de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea y luego explicó que durante su gestión se hará mucho énfasis en la calidad de gasto público. en tal sentido expresó que hay un tema en el que está mandando muchos mensajes y es que en los últimos años se ha ido reduciendo el ahorro público que es relevante para la inversión pública. Mientras más ahorramos nosotros, más podemos invertir, indicó. Al respecto, señaló que en los últimos 10 años la planilla se ha cuadriplicado, los subsidios se han triplicado y la capacidad de invertir se ha ido reduciendo. aseguró que para mejorar la capacidad de inversión pública se harán ajustes incluso en el tema de las planillas y en todas las instituciones. Todos tenemos que poner nuestro granito de arena para estar seguros de tener un presupuesto realista a la luz de lo que nosotros podamos realizar y ejecutar en orden. También se refirió a los 2.000 millones adquiridos por el país a través de una emisión de bonos y explicó que estos dineros serán para complementar los recursos que se tienen para ejecutar muy bien el plan de inversiones públicas de ahora hasta fin de año. Así que bueno, ahorro es la política vamos a ver de este gobierno vamos a ver si realmente se cumple. Y por acá el director del Sistema Nacional de Protección Civil Omar Smith recomendó a la ciudadanía no visitar ríos montañas y senderos ante el pronóstico de posibles condiciones atmosféricas de mal tiempo. Anunció que este fenómeno atmosférico podría generar en las costas del Caribe y del Pacífico oleajes que están entre 3 y 7 pies de altura y vientos entre 10 y 15 nudos. Así que mucho cuidado ya están advertidos en guerra avisada no muere soldado. Y otra información esta semana llegarán al país 60.000 quintales de cebolla para abastecer el mercado nacional. Así lo dio a conocer Manuel Araúz director general del Instituto de Mercadeo Agropecuario en una inspección en una inspección al mercado de abastos en el distrito de Chitré. Araúz dijo que efectivamente ya se dispuso que a partir de esta semana comenzarán a llegar al país 60.000 quintales de cebolla procedente de Estados Unidos porque el resto de los países no cumplen con las reglas sanitarias panameñas. El funcionario indicó que la cebolla importada entrará al país hasta el próximo 15 de agosto de septiembre y adelantó que al cumplirse ese plazo se volverá a hacer otra evaluación del mercado y se determinará si se permite o no la importación. Araúz resaltó que lo más posible es que de aquí al mes de diciembre de este año se requerirá importar otros 30.000 quintales de cebolla sin embargo dijo que esa decisión dependerá de los cebolleros porque toda esta operación se efectuará de forma transparente. Importante también quería hablarles del mercado de Merca Panamá nosotros vamos todas las semanas a Merca Panamá y hay una denuncia que nos ha hecho llegar todas las semanas los comerciantes de Merca Panamá y es relacionada con la situación de los baños públicos allí en ese mercado que están en pésimas condiciones la mayoría están dañados y queremos hacerle el llamado al gerente de Merca Panamá y también a las autoridades del actual gobierno para que tomen cartas en el asunto allí todavía se mantiene el mismo director de Merca Panamá ya que el gerente se mantiene ya que no han habido los cambios en esa institución así que los baños están pidiendo que se arreglen los baños de Merca Panamá por acá dice que el ministro Mirones y los jefes de la policía se reunirán con Porcel el ministro de seguridad Rolando Mirones reveló que mañana miércoles sostendrá una reunión con la procuradora Kenia Porcel con el fin de esclarecer el tema de los funcionarios de la dirección de investigación judicial que llevaban investigaciones de alto perfil y que fueron enviados de vacaciones Mirones dijo que en la conversación dejará claro que se trató de una decisión administrativa de la policía de darle vacaciones a cuatro funcionarios de la DIJ algunos de ellos acumulaban hasta cuatro años sin tomar vacaciones el pasado 19 de julio la procuradora denunció que la policía nacional estaba desmantelando las fiscalías anticorrupción al trasladar a policías investigadores de casos como el de Odebrecht en el encuentro también estarán el director de la DIJ Manuel Castillo y el director de la policía Jorge Miranda legalmente la DIJ forma parte de la policía nacional y esta responde al ministerio de seguridad señoras y señores bien por acá dice que la publicación de un informe de la superintendencia de seguros y reaseguros sobre el avance en la implementación de una nueva norma contable ha generado una disputa entre la industria y el regulador se trata de la aplicación de normas internacionales de información financiera conocida como NIF 17 que en principio entrará en vigor en el 2022 y representa un cambio trascendental en la forma de llevar la contabilidad de las empresas su objetivo es asegurar que los usuarios de los estados financieros puedan conocer el impacto que tienen los contratos de seguros en la situación financiera y desempeño de las compañías así que por acá también les tengo información el final de la huelga en el puerto de Balboa Hutchinson Park PPC y los trabajadores del sindicato industrial de trabajadores de transporte por vías acuáticas y afines de Panamá firmaron la noche de este lunes 29 de julio un acuerdo que pone fin a la huelga decretada el pasado 17 de julio a través de un comunicado la empresa informó que llegaron a un acuerdo gracias a la mediación y apoyo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral los trabajadores deberán incorporarse a sus tareas de manera inmediata a nuestros clientes cuya confianza es el motor para mantenernos motivados y desafiados para mejorar nuestros servicios y hacer para nuestra organización una organización de excelencia muchas gracias por su apoyo durante los últimos días señala la nota Bruno de Toma dirigente del sindicato confirmó que a partir de las 10.30 de la noche del lunes los trabajadores comenzarían a trabajar y cierro con información desde la asamblea sin escrutinio sin cuestionario sin profundizar en los planes que tienen para la institución la comisión de credenciales de la asamblea que preside el perredista Roberto Ábrego ratificó en media hora a 8 designados por el ejecutivo miren la falta de respeto miren la falta de respeto de estos diputados ya no les importa nada con nadie no les importa nada con ninguno de nosotros en media hora como tú puedes ratificar no hagan esa sesión para qué ratificar si eso no es eso es un show eso es mentira para qué engañar al pueblo con que la comisión de credenciales tiene que ratificar ratificar qué para evitar el debate la comisión aprobó una resolución que limitó a 30 minutos la intervención de cada diputado por sesión en el caso de la sesión de ayer tenían ese plazo para opinar sobre los 8 designados a un promedio de unos 4 minutos por cada uno la resolución también permitió que se aprobara la ratificación de los designados en grupo entre los ratificados están Iván Esquilsen de la autoridad de turismo Carlos Aguilar del Instituto Nacional de Cultura el diputado independiente Juan Diego Vázquez cuestionó el hecho y junto al panameñista Elías Vigil votó en contra en el pleno Vázquez compartió comparó la medida de la comisión con la frase dictadura cariñosa que pronunció el viceministro de economía David Zayet a las 7.40 el pleno ratificó a los 8 funcionarios y les dio cortesía de sala ratificación a la carta en la comisión de credenciales atrás quedaron los días de fogosos debates cuestionamientos y análisis minucioso a las hojas de vida de los designados por el ejecutivo para puestos claves del engranaje oficial ahora la nueva comisión de credenciales que preside Roberto Ábrego no admite preguntas incómodas ni que se incluyan temas ajenos o si el servidor cumple o no con los requisitos para ejercer los puestos miren ustedes cómo va esta asamblea verdaderamente que hasta hoy 30 de julio yo les puedo decir que se están ganando pero con creces el primer lugar entre las peores asambleas que hemos tenido en el primer mes de administración de gestión esta asamblea tiene el primer lugar y se lo lleva pero por varias cabezas en el desastre no visto en materia legislativa en un mes y están haciendo toda clase de ñamerías habidas y por haber esta asamblea bajo el liderazgo del diputado Marcos Castillero que yo no sé qué liderazgo tiene yo no sé cuál es su misión ni cuál es su papel dentro de la asamblea porque para mí no manda ni dirige absolutamente nada en ese órgano del estado esa asamblea está secuestrada por un grupo de diputados que están haciendo lo que les da la gana yo me pregunto me pregunto qué favor le están haciendo ustedes en la comisión de credenciales a gente decente y gente honesta y con trayectoria que han sido designadas y que ustedes tienen que ratificar haciendo esto un hombre como Carlos Aguilar por ejemplo se puede dar el caché con su trayectoria y su conocimiento de que le pregunten lo que tengan que preguntarle igual el señor Skilsen que es un hombre de turismo y muchos otros funcionarios que han sido designados ustedes no le están haciendo ningún favor con esa actitud lo que están haciendo es empañando empañando el inicio de su gestión con esta carretilla esta velocidad que llevan en la aprobación en la ratificación esto no es ningún proceso ya lo que están haciendo es un gran daño repito a estas figuras que han sido designadas por el presidente Cortizo den la oportunidad cuál es el problema que se pregunte que se cuestione y que demuestren que realmente tienen el potencial para ocupar estos cargos pero no sigan haciendo esto ustedes se imaginan lo que va a pasar en presupuesto lo que va a pasar con las reformas constitucionales no ve yo no quiero saber señoras y señores con las muestras que está dando esta asamblea de ganarse la medalla de oro la peor asamblea de la historia hasta el momento van invictos nadie se los gana vamos a la pausa y regresamos vamos a la pausa